El 11% de los casos han sido resueltos. Ahí preguntarle, pues, ¿se está quedando en la impunidad estos delitos? ¿Dónde está esa respuesta aplastante que se hablaba? A ver, este... Insisto, ahí les puede dar con mayor puntualidad el Procurador de Justicia de Información. Sí, los datos técnicos los tiene él. Sí, la instrucción sí es muy clara, ¿no? Que no hay impunidad. Y obviamente, mano dura. Todo por pesar de las familias, de la sociedad que vulneren nuestras instituciones, representadas precisamente a través de ellos. ¿Qué refleja de que en el Estado no se están resolviendo estos delitos? Se están resolviendo. O sea, claro que hay muchos de ellos ya que están bajo prisión preventiva, otros están en proceso, ¿sí? Y la instrucción es muy clara, ¿no? Que no quede impune. ¿Gobernador, no les preocupa el hecho de que ya hay ataques directos contra elementos y que ya no sea uno ni dos, sino ya son... Insisto, y les vuelvo a reiterar. Sí, les vuelvo a reiterar. Lamento por aquellos que han sido policías buenos, que han muerto en el cumplimiento de su deber. Pero también, igual, lamento a aquellos que ahora sí se han traicionado a la institución, a la sociedad. Y en ese sentido, pues es mucho más complicado. ¿Y esta gran mayoría o es la minoría? No, a la minoría, afortunadamente a la minoría. Pero ya es una decisión que tomaron ellos de manera personal. Traicionar a la sociedad. Traicionar a la institución. Y también eso, pues obviamente nos duele, son seres humanos. ¿Y falló algún protocolo en ellos? No, pues los que fallaron fueron ellos. Pero entonces, ¿el control de confianza, gobernador? Porque muchos de los que, incluso después han salido, que andan, no andan tan bien, muchos de ellos tenían pasado su examen de control y confianza. Pero insisto, este, pues lamentablemente luego ellos toman decisiones equivocadas. Oiga, Cobran, el tema de los informes, hemos escuchado algunos.